El diputado José María González Nava planteó una modificación a la Ley de Educación y en concreto a los artículos 46 y 47 en materia de inclusión de las personas con discapacidad. La reforma busca tanto la plena inclusión de este grupo poblacional en las escuelas, como la promoción del lenguaje de señas con la capacitación de su personal, entre otras medidas. En la exposición de motivos destacó que por la discriminación y otras barreras, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de no asistir a la escuela o de abandonar sus estudios antes de terminar primaria o secundaria. Asimismo, la educación especial deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas que se impartan en el Estado de Zacatecas. De igual manera, la educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles y modalidades y opiniones educativas establecidas en el referido ordenamiento. Las personas con discapacidad no queden excluidas del Sistema General de Educación por motivos de discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de las enseñanzas primarias gratuitas y obligatorias, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Inciso B. Las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás. Cuando la persona con discapacidad no fuese aceptada en la escuela regular, a petición de esta o quien lo representa, el director del plantel educativo deberá expedir por escrito la causa por la cual no es admitido, con base en lo dispuesto en la presente ley en lo referente a la educación especial, a quienes les resulte imposible la integración al Sistema Educativo General Ordinario, será impartida ajustándose al proceso psicológico de cada sujeto y no estrictamente a su edad cronológica.